¿Qué es lo que es? Once again Chino Aguacate Vamos allá, vamos allá Bendiciones, man ¿Cómo está la cosa? Estamos bien, estamos bien, fajado Fajado Primero que nada Gracias por compartir conmigo aquí En el live Yo sé que tú eres un hombre ocupado Pero gracias por la oportunidad No, gracias A ti porque siempre está Pendiente de uno Desde el día cero Desde el día cero Chino Aguacate Yo, una pregunta ¿Cómo te tiene la cuarentena? Yo sé que está todo medio slow Ha ponido un par de Cosas en pausa ¿Cómo te tiene la cuarentena? Bueno, no Me ha agarrado, concentrado en En familia Porque recién en diciembre Papá Dios me trajo Una criatura nueva Y Congratulations Sí, ya tiene Tiene como seis meses Siete Y me lo he pasado en la casa Aparte de que en enero Tuve una recaída de salud La cual me Subió mucho la presión Me detectaron Diabetes Pero eso mucha gente pregunta Que por qué he perdido peso Fue que me Me enfermé Me cambiaron la dieta Tuve que empezar a comer Vegetales Y cosas más saludables He perdido más de Cincuenta libras Ya entre Enero hasta acá Y En mi dieta Cuidándome Haciendo ejercicio Preparando música nueva Ya Le dejamos Hay algo A la gente Que estuvieron Escuchando por ahí El tema Lo va a entrañar Que es un tema original De Checa Sánchez Una Artista urbana Hicimos una versión Ahí Perico Moderno A los nosotros Y en eso Estamos preparando Un par de cositas más Ya que no No nos queremos Arriesgar A estar en En diferentes Actividades Que llaman a uno Que Que un patio O lounge Que por aquí No estamos interesados O sea Si nos gustaría Porque la gente Necesita Que uno le lleve Algo de lo que uno hace De música Pero No estamos Para arriesgar Ni arriesgar La familia de uno Porque yo sé Que en muchos sitios Realmente Si se toma La precaución Pero en otros No se está tomando La precaución Y la gente Se emociona Tiene mucho Que no te ve Te brinca encima Te pide una foto Y realmente Claro Quien te puede Contagiar Sin quererlo Sin querer queriendo Sí Y también me han dicho Le he preguntado A mí me preguntó Para el de artista Y me han dicho Que también han cogido Esta pausa Para enfocarse Un poco más En su música Porque siendo Siendo un artista Siendo Siendo alguien Que está En el mundo Se está moviendo rápido Siempre está haciendo Que nunca tiene Como una pausa Para pensar En todos los movimientos Que están haciendo ¿Qué tú crees De eso? ¿Qué tú piensas De eso también? Es bueno Mucha gente Cogió esta pausa Para Para enfocarse En su trabajo Pero yo creo Que es más valioso Porque tú trabajas Siempre Enfocarte Un ching En tu familia En lo tuyo Especialmente Ahora Que algunos No lo pudiste ver O sea Yo tengo Cinco hermanas Que dentro De marzo Acá La he visto Como dos veces Solamente Y Y es complicado Uno trata mejor De acercarse Y tener Esos ratitos Que tú no puedes tener Porque tu trabajo Te exigen mucho O sea Por lo menos Ahora Ya yo Estos días Yo he podido Estar un sábado En mi casa Viendo una movie Con los niños O con la mujer Tranquilo Acostarme temprano Dormir un poquito Aunque siempre No estás pendiente En trabajo Pero Creo que es más valioso Ahora el mito Sacar un ratico Para la cosa Que tú no puedes hacer Cuando la cosa Está normal Sí Eso es duro Eso es duro Una cosa Hablando de tu música Yo como DJ Y siempre me gusta Toca a par De los temas tuyos En la discoteca O cuando estoy mezclando Lo favorito mío Es que tú hacías Los Rimmies Eso es lo que tú Me estás explicando ahora Que tú sacaste un tema Rimmies Estoy diciendo Rimmies Como que a lo mejor Tú coges Un tema de Don Omar O de Daddy Yankee Tú lo haces típico Siempre ha sido mi favor El favorito Lo más que me gusta de ti Eso es lo que tú Tú me dices Sí Nos gusta mucho Porque nos sale Muy natural Lo hacemos a veces En los ensayos Nos ponemos a inventar O muchas veces En la misma fiesta A veces Un tema como Improvisando ahí Freestyle Sí Yo he hecho ya Como tres canciones De Don Omar Y aparte de que Que es mi pana azul Soy fanático De lo que él hace Para mí Él es el artista El guano más completo Y siempre lo hago Siempre tengo la oportunidad De pedirle permiso O por lo menos Dejarle saber Por la copyright Y toda esa vaina Sí Porque a veces A todos los artistas No les gusta Que tú Hagas su trabajo O sea Es como tú Ganaste el dinero Con el trabajo de él Yo sé que a él No le interesa Él está económicamente Mucho, mucho Por encima de mí Y de mucha gente Entonces A él no le interesa Ganaste Diez pesos míos Pero hay un respeto Yo que me gusta Yo que escribo Mi música Que me gusta Hacer mis vainas Yo Yo sé lo que cuesta Tú crear algo Y que después Que venga otro Un pendejo A ganarse su dinero Con el trabajo de él Yo lo llamo Le digo Loco, mira lo que estoy haciendo ¿Qué tú crees? Coño, sí, me gusta Mete mano, olvídate No hay algo Digamos Formal De papel ni nada Pero por lo menos Ya él lo sabe Siempre y cuando Cuando tú Comienzas a inventar O practicar O buscar Un flow Una estrategia Tú siempre le tiras El artista Por si acaso Para evitar problemas Si lo voy a grabar Aunque no lo voy a tirar En un CD Pero si lo voy a usar En los shows Porque como quieras En los shows Si el tema le gusta Por ejemplo A ti te gusta un tema Que yo hago De Don Omar Por ejemplo Salió el sol Tú vas para esa fiesta Tú vas para la entrada Tú vas a consumir alcohol Para que a mí me paguen O sea Hay dinero que me entra Porque tú Y te gustó esa canción Que yo hice ajeno Entonces Tiene que haber Un respeto O sea Hay muchas Muchas personas Que han hecho canciones mías Y Y ni me llaman ni nada Yo no digo nada Porque yo no soy gente Pero en realidad Uno siente como Un kiddiegoño Está Está haciendo dinero Conmigo Ni siquiera tuviste La delicadeza De llamarme Y decirme Que lo está haciendo O enseñármelo Por lo menos Que yo pueda darte una idea Para que te quede un ching mejor O sea Yo siempre lo hago Lo hice con Joe Espera Cuando hice el tema Inténtalo tú No lo hice No lo pude conseguir antes Porque no tuve contacto con él Pero cuando lo vi Le expresé Que traté de comunicarme con él Y él me dijo Que no había problema Que quedó muy bueno el tema Y que De hecho a él le gustaba Que lo había quedado Y que Lo hicieron sin pena Que él me daba la autorización O sea Siempre lo hago ¿Y qué tú crees? Vienen Vienen más Estoy diciendo Porque soy un fanático de eso Va a venir más proyectos así Que tú le Porque ahora hay muchas Muchas canciones nuevas De reggaetón Que le podemos Quitar Un par de Par de ideas ¿Qué tú crees? Lo que también estamos haciendo Estamos tratando De hacer Futury Con Es lo que te iba a decir También En el próximo álbum O no el próximo álbum Próximamente Vamos a lanzar Al aire Un tema que hicimos Con musicólogos La libreta Oí algo así Yo chequeé una entrevista Que tú estás diciendo Algo así De musicólogos Una persona humilde Bien 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 Yo Yo lo conocí En el Garden En un evento Que hace Como dos años Y Y yo Que andaba con él Ya no conocíamos de antes Y estuvimos hablando Y me dijo ¿Por qué tú no haces un tema Con Con musicólogos? Le digo Yo casi no lo conozco No tengo esa confianza Y él estaba oyendo Y dijo Vamos a hacerlo ¿Cuándo vamos a grabar? Y yo Oh y este hombre Eso fue Él es así activo Siempre Siempre Down to earth Sí Entonces Cuadramos Me dijo Dame una semana Mándame el tema Mañana Para yo oírlo Y ahí yo me monto Efectivamente Le mandé el tema Le mandé El instrumental Sentíamos Como para cuatro días después Él tenía show Déjame descansar Yo no no Cuando tú estés disponible El estudio lo conseguimos Y lo hicimos ahí En el estudio de Beco Él llevó ya su Su verso escrito El tema se llama Se están velando Que es un tema Se están velando Sí Podría estar acorde A lo que está pasando ahora Con el asunto de la choteadera Que siente un chota Que siente un sapo A los 69 Más o menos No sé No sé por qué Si ese tema Yo lo escribí Hace como Como cuatro años Más o menos Lo tenía ahí en Gabriela Porque el tema Originalmente Lo iba a hacer Con Vaquero Pero me Me dio mucha banda Me aceroseó Me dijo que sí ¿De por qué no? Después quería que yo viajara A San Pedro Le digo Mi amor Estamos en tecnología Yo te mando el tema Tú graba Tu voz Y la manda Y la mezcla Tú la mezclas ya Entonces se puso Con mucha No sé Él es buena gente Y todo Pero parece que estaba Muy vicio Y le dije A un psicólogo Se lo dije También claro Mira el tema Yo lo quería hacer Con Vaquero Pero él no No vamos a hacer Uno de los días Te lo hacemos Y quedó Muy bueno Un arreglo De Beco De la Cruz Tratamos Perico Rispiado Y le metimos Al guito De De Reggaetó De un bow Por abajito Dime algo Tú siendo Artista De Perico Rispiado Típico Mambo así Pero siempre Está al día Con la juventud Con la cosa urbana ¿Por qué eso? ¿Es una estrategia tuya? ¿O siempre te gusta The Young Flow? ¿O qué es lo que? Porque hay mucha gente De merengue Que they stick to just old school Y para verlo a ellos Con una nueva escuela Es muy raro Pero tú siempre Desde los tiempos Que yo he trabajado contigo Siempre tú estás al día Sí Si yo conozco a Polaco Yo conozco O es también Porque tú le has dado entrevistas Voy por ahí Pero también es porque Tú le has dado entrevistas a ellos O es por tu música Fíjate Yo al principio Cuando me metieron En la música típica A mí no me gustaba La música típica No soy fanático De la música típica Yo mismo no soy fanático De la música típica Entonces tienes tu propio estilo Sí Entonces yo Yo hacía comedia Y dentro de la comedia Yo hacía Reggaetón Y rap O sea Yo hacía reggaetón Antes De la gasolina En el vacilón de la mañana Yo tenía un personaje Que era MC Cote DJ Grajo Hicimos canciones Que se popularizaron Como Coño Go Chord Es tu cumpleaños El padre hizo una mierda Para tu cumpleaños Hicimos muchas cosas Que a la gente le gustó Hicimos un álbum De eso So esto es antes De Chino Aguacate The band Sí En el 2000 El vacilón lanzó Un álbum solo De MC Cote DJ Grajo Y era reggaetón Era rap Era urbano Y aunque yo era Lo hacía de comedia Me gustaba Me apasionaba Yo de chiquito Yo era seguidor De De Bicosí Melo Me Ace Y algunos Algunos raperos Que sonaban allá En mi campo Y me gustaba Me gustaba el rap Y la salsa Cuando me invitan A formar parte De De Cocate Yo le digo Ese no es mi Esa es mi línea No es mi estilo Yo no puedo Pero quien me lo pidió Es alguien que yo lo considero Mi papá Peligro Sport Que fue quien me apoyó Desde el primer día Que yo empecé Este país Y me dijo Vamos a intentar Lo que tú haces Yo quiero hacer algo Para mezclar Lo que tú haces Comedia Rap Algo moderno Vamos a hacer una fusión Vamos a tratar Si al final No te gusta No lo hacemos No se pierde nada Yo voy a perder nada más Los ensayos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y empezamos entonces A mezclar Todos los Los disparates Que se me ocurrían Todo el mundo Mea Novela 1 Todo el mundo La gallinita Si tú te das cuenta Todas esas canciones No son cantadas Realmente Son Rapeadas Son casi habladas Hay algunas Que yo si las canto Porque Vivan cantadas Pero las que yo escribo Son todas Rap Yo ando Rapeando Encima de De la música típica Yo tengo caramelo Fácil de pelar Incluso muchos DJ Hacían remix Con Claro Canciones mías Le ponían un beat De hip hop Y caía Y decían ¿Cómo que este tipo Estas capelas Están cayendo? Porque es que yo Hacía así Yo no canto Yo no soy artista De música típica Yo soy prácticamente Cantante urbano Encima de Del merengue Sí Y ahí vienen las fusiones Hubo un tema Que Que fue Quien realmente Nos Metió a nosotros En otro mundo Yo llegué Por esta canción A hacer show Con Dragueto Con Mr. Blas Y yo En muchos Estados de aquí De Estados Unidos Que fue El de Sábado Cuanto Merengue El que Usé para la promo Sí Ese tema Ese fue el tema Que te puso En el mapa Era mi Próxima Pregunta Que ¿Cuál El tema Fue el que Te puso En el mapa El que Te puso A sonar Y lo Paz Con Acá te pasó Algo misterioso Que Hay algunos temas Que fueron éxito En una zona Y en otras Fueron otros Por ejemplo Aquí en Nueva York El tema El tema El tema que abrió Fue todo el mundo Mea Pero En República Dominicana Fue la agarradera El tema Y luego la gallinita Y después Fue que entró Todo el mundo Mea Entonces Si voy a la Florida Leerle a la gallinita Entonces Por eso fue el éxito De Aguacate Que era tanto Un digo aquí Uno hay uno allí Que cuando se juntaron Todos Teníamos alrededor De 10 12 éxitos Que había que tocar En la fiesta Entonces Con el desahogo Aquí en la Tierra Estatal Nueva York New Jersey Conérico Boston Massachusetts Miami Fue un éxito Pero en Santo Domingo No fue Tan éxito Lo conoce Porque La gente La trayectoria Pero no es Un tablazo Pero para mí El desahogo Fue el tema Que me puso En donde yo quería estar En un nivel En donde Se me consideraba Ya artista urbano O sea Ya yo Los eventos míos No eran con los grupos Locales Ni internacionales Eran con Los merengueros No sé si tú recuerdas Que tuve Tuve guerra Con Con sujetos Quédate en vivo Hiciste algo en vivo Con ellos Algo así También Con Julián O sea Yo artilaba Con Con un merenguero urbano Amalfi Malafé Ya Mi grupo no tocaba Al lado Del grupo típico Porque después De ese tema Nosotros Nos despegamos Nos fuimos Incluso Yo llegué a ser En Puerto Rico En donde Los seguidores Que iban a la fiesta Eran Los tigres Mambo Kings Pinarreco Que yo no sabía Quienes eran Porque no estaba Tan empapado Gente dura Gente dura Y yo le decía Que se ven Estos tigres Estos tigres Son fanáticos tuyos Tienes que saludar A esos tigres Que son los de Mambo Kings Que están ahí Y yo Vamos a saludarlos Los tigres son Los duros Eso es lo que Le hicieron producción A Bad Bunny Ahora Si Entonces Yo dije Wow Y así Me dicen Si De hecho Dentro de De lo que hacíamos Llegamos a hacer un tema Con Calle 13 Ua René Cuando comenzaba Calle 13 Ellos empezaban a sonar El tema Se vale Todo Comenzando Entonces Nos conocimos En la emisora Y DJ Chucky Lo convenció Para que Grabara algo Conmigo Y con Don Miguel Don Miguel Estaba Muchachito Comenzando Entonces Hicimos el tema Él no tenía tiempo Dijo No, no Véate Suelta la pita Yo arranco Y el tipo Hizo su verso Y el tema Quedó Cabrón Trabajo Tremendo trabajo Que hizo DJ Chucky Luego el tema Comienza a sonar Solo Porque lo teníamos Un álbum Pero el álbum No había salido El tema Comienza a sonar Solo En la Florida Y alguien Le manda el tema A René Puerto Rico Loco Tú hiciste eso Tú estás cabrón Porque en ese tiempo Él había negado Los feos